La visita de los científicos de la Academia China de Ciencias de la Mecanización Agrícola se concreta luego que CONICIT seleccionara a investigadores de ingeniería en alimentos de la Universidad Bio Bio para realizar trabajos de investigación en conjunto con esta entidad científica china en el área de secado por congelación al vacío de frutas y hortalizas en Chile. La delegación sostuvo reuniones con el grupo de investigadores chilenos y con el rector Héctor Gaeta y la directora de Relaciones Institucionales de la UBB, Elizabeth Grandón. El interés en este trabajo deriva en que Chile es uno de los principales proveedores de estos alimentos en el país asiático. El profesor Andrés Segura destaca la amplia proyección que ofrece esta instancia para el desarrollo del Departamento de Ingeniería en Alimentos de nuestra Universidad y para la propia UBB en otras áreas científicas. Es un punto de partida para, en el caso nuestro que trabajamos en alimentos, no solamente para desarrollar mejores alimentos, sino también para desarrollar tecnología de nuevos procesos. Es decir, hay un área de investigación muy interesante y que yo creo que se va a desprender a muchas otras áreas porque China es una economía creciente, muy creciente, y eso significa que está invirtiendo en muchas áreas del conocimiento. Entonces, en la medida en que nosotros seamos fructíferos en alguna de esas áreas, podemos también dar paso a que eso también se pueda transportar a otro tipo de áreas de desarrollo. Y yo creo que eso es muy importante. El grupo de investigadores de nuestra universidad está integrado por los doctores Gypsy Tapilo, Juan Esteban Reyes y José Miguel Bastida, liderado por el doctor Andrés Segura. Quienes esperan que, a la par de la investigación sobre mejorar los sistemas de control de temperatura y de gestión de seguridad alimentaria para el transporte de frutas y verduras en Chile y desarrollar métodos de detección rápida, tecnologías claves, también se logre fortalecer la mutua cooperación científica y tecnológica con dichos centros de excelencia de la República Popular China. Gracias por ver el video.